Vamos a trabajar de la mano con los asesores de fortaleza. El doctor Montalvo va a estar coordinando los recursos de la coalición para poder presentarle al Ejecutivo en esas áreas de desarrollo económico, reforma laboral, permisología, ideas, proyectos, si llegamos a eso, donde podamos ayudar a sacar a Puerto Rico del hoyo. Estamos aquí en una coyuntura histórica. Todos sabemos que Puerto Rico tiene una serie de oportunidades en los diferentes renglones, tantos económicos, etcétera, etcétera, pero aquí estamos tratando del asunto económico. Y lo más importante es que luego de muchísimos meses que llevamos trabajando nosotros en el sector privado en trabajar unidos y de la mano, aquí estamos. Unidos y de la mano para sacar a Puerto Rico de la coyuntura histórica en la cual nos encontramos. Usaron este esfuerzo y esta iniciativa. Todos los sectores industriales somos parte del mismo equipo, no nos veamos como contrincantes, no lo somos, nuestros contrincantes están fuera de nuestras fronteras. Hay que pagarle a los suplidores, hay que atenderle el sistema de retiro, porque tenemos un compromiso con todos esos empleados públicos. Por lo menos en la parte de los pymes se exige que los permisos sean otorgados los que son simples en 24 horas. El sector privado está unido. El sector privado viene como la coalición, que son más de 20 organizaciones que representan gran parte de la economía de Puerto Rico. Estamos muy interesados en una participación activa en el desarrollo a corto y también a largo plazo desde el país. Uno de los puntos... Gracias.